Cánicamente, él está bien. Cualquier persona que haya sufrido o esté sufriendo este virus, pues lógicamente puede estar preocupada, pero en el caso de Mauricio tiene el apoyo de todo el servicio médico y de todo el staff del club y eso está contribuyendo a que él se encuentre perfectamente, con ánimo y sin ningún problema.